Por supuesto, dentro de la ley del orden. Eso es lo que creo con respecto a esto que mucha gente lo está hablando. Me voy rápido a consultarlo a Gregorio Dalbón. Todos tenemos una sensación horrible con lo que dijo de Cristina Kirchner. Quiero saber si para él puede constituir además un delito. Gregorio Dalbón es abogado. Gregorio, bienvenido. Está Rosario Lagerdi aquí conmigo. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo andas, Gregorio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, contame, ¿esto puede constituir un delito? Y mirá, el 213 que lo tengo a la vista, BIS, dice que será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que sin estar comprendidas en el 210 de esta asociación ilícita tuvieran por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Y si esto no es lo que dijo Millet, es muy parecido. A ver, traducirle un poquito. Es muy parecido. En lenguaje llano, ¿qué sería? Si tuviera por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, decir que quiere ponerle el clavo en el cajón al kirchnerismo con Cristina adentro, me parece que da... O sea, es un ataque al que piensa diferente, al sector político enfrentado. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, está claro. Y entre perfectamente en el 213 bis del código penal, sin partir de la apología, ¿no? Porque, a ver, gente con... bueno, que no quiero calificar porque la verdad tengo un pensamiento tan penoso sobre esas personas, como Berti Venegas Lynch, te dicen, no, la libertad de expresión es al 100%. No, nosotros sabemos perfectamente que no es el 100%. No se puede decir cualquier cosa. No, no se puede decir cualquier cosa. Y además, otra cosa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los últimos fallos, le ha puesto límite a la libertad de expresión. No podés... No podés insultar, no podés amenazar, no podés faltar... En realidad, vos podés hacer lo que quieras, dice la Corte. Lo que no podés es escapar de las consecuencias. Si vos decís... Claro, no hay censura previa, lo podés decir, pero después aténete a las consecuencias. Exactamente. Y no te podés amparar en el paragüita de la libertad de expresión porque sos periodista, porque sos funcionario en público. Entonces, cualquiera puede decir cualquier cosa de vos o vos podés decir cualquier cosa de otro. No, no, no. En realidad, lo que dice la Corte es que vos podés decir lo que quieras. Ahora, si lo que dijiste es un cuasi-delito, digamos, es una injuria, es una calumnia, le estás achacando un delito a alguien, o lo estás amenazando, o estás diciendo algo que es mentira. Por ejemplo, con Parrilli dijeron que había colmeado a Odebrecht. Eso, cuando se prueba en la justicia, que no colmió por la causa, se cerró sin imputados, ¿qué tiene que hacer la justicia? Condenar al periodista que lo dijo. Bueno, esas cosas suceden, pero no, la libertad de expresión no puede guardar un manto de impunidad para que cualquiera pueda decir lo que quiera. Este hombre, que yo no quiero calificarlo, el presidente de la Nación, porque la investidura tengo que tener respeto, y porque todavía tengo que estar dentro del sistema, y digo todavía, porque no sé hasta cuándo vamos a soportar que insulte a una líder política, que insulte a un periodista, que insulte a las personas que se murieron, que insulte, porque tenía hijas y tiene hijos, Ginés González García, a mí me parece que no solamente hace quedar mal a la Argentina, per se, ante el mundo, porque hay un presidente que lo único que hace es insultar por la falta de fundamentos que tiene, y porque evidentemente algún problema tiene consigo mismo, no soy yo, como Nelson Castro, que lo voy a diagnosticar, pero yo creo que algún problema tiene, porque no es normal, no es normal salir a insultar a las personas que te hacen distinto a vos. Vos podés discutir, podés fundamentar, podés decir no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, pero no podés salir a insultar, a decir que le vas a poner el clavo a una fuerza política y vas a poner adentro a Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que se fue ya de lo que podría ser. Y el tema del juicio político, más allá de las cosas que él está haciendo para que el juicio político le vengan, me parece que ya sobran los motivos, ¿no? Como diría Sabina, sobran los motivos para hacer el juicio político. Pero bueno, evidentemente estamos viviendo en un país que nosotros mismos, los abogados, las personas públicas, que tenemos un poquito de voz porque alguien nos da la posibilidad, como lo hacés vos en este momento, parece que estamos adormecidos. O sea, ¿qué vamos a esperar para que este tipo siga rompiendo todo, destruyendo a la gente y además insultando a los que piensan en formas diferentes? Yo no lo vi nunca en democracia, pero nunca, ¿eh? Vi hacer muchas cargas a muchos presidentes, inclusive a los que yo comulgo, ¿eh? Alberto Fernández, Cristina Fernández, a los que yo comulgo. Se han equivocado, ¿eh? Pero nunca los vi insultar a una persona que se dio. Ahora, Gregorio, la ex vicepresidenta le contestó a través de las redes sociales. ¿Crees que puede incluso iniciar una demanda contra el presidente por las declaraciones? Conociendo a la Cristina no le va a dar entidad, porque Cristina sí es una política que entiende que es una política de que digan lo que quieran. Ya se lo dijo públicamente a todo el arco político, ya se terminó el contrato social el día que le pusieron una pistola a 10 centímetros en la cabeza. Ya se lo dijo a todo el mundo cuando dijo, muchachos, conforme se pongan en las urnas, no hace falta que me maten. Me parece que ya lo dijo, y este tema que me preguntas concretamente, conociendo a Cristina, no le va a hacer juicio a mi ley. Ya está, le contestó y punto. Le dijo, flaco, dedicate a gobernar que lo estás haciendo para el orto. ¿Te sorprende que el resto de las fuerzas políticas no reaccionen ante esta escalada de violencia? Absolutamente me sorprende, claro que me sorprende. Me sorprende que no reaccione, el propio peronismo como tiene que reaccionar. Esto de que la tocan a Cristina, que Quilombo se va a amar, termina siendo una canción, ¿eh? Termina siendo una canción. ¿Cómo este irreverente, volente va a decir que le va a poner el clavo al cajón con Cristina adentro? Bueno, ya pasó eso. Vamos a quedar todos callados y no vamos a quedar todos callados, no vamos a hacer nada. Yo, obviamente, dije lo que, expresé lo que podía por una red social y después Cristina salió a contestar. Cristina, obviamente, es capaz de... Goyo, mirá que soy un manecito que me defina. Esa es Cristina. Porque es Cristina. Pero hasta luego lo vamos a sostener que este tipo, cuando vos pensás diferente o cuando vos das un... Por ejemplo, das una historia al que no le gusta, estás ensobrado o que cobraste plata, o va y putea a Bonelli porque se le canta o te putea a vos porque se le canta. Lo mismo que dijo de vos que le pediste disculpas. Yo soy tu abogado. Vos no pediste disculpas por haberle dicho a Nassi. Yo pedí disculpas por la situación. Exactamente. Porque aclaré que nunca le dije Nassi, pero bueno, eso no lo puede. Exactamente. Y él aceptó eso y terminamos el juicio, Pablo. Exactamente. Que haya dicho o no, porque Dugan... No, no. Dugan no dijo que era así, pero vos no que era así. Yo no le pedí disculpas por haberle dicho a Nassi. Yo dije, no le dije Nassi, lo aclaré y después pedí disculpas por la situación que se había armado. Si alguien se había sentido mal y demás. Porque la verdad, la crítica que yo hice fue un argumento. No tenía yo ninguna gana de que nadie se sintiera mal por eso, pero no pedí disculpas por decirle Nassi, cosa que él no termina de entender la diferencia. Pero bueno, es un argumento muy lógico, porque si hablaba de la raza superior y hablaba de que somos la raza superior, tu argumento en su momento era un argumento lógico y fundamentado. ¿Por qué te pensás que arregló el juicio? No, totalmente. Pablo, porque lo iba a perder. Pablo arregló mi ley porque tu juicio lo íbamos a ganar. Sí. Iba a perderlo. Por eso lo arregló. Ahora se van a gloria diciendo que le pedimos disculpas. No, nosotros lo que hicimos fue centrar el objeto procesal en decir, saco, acá Andai te dijo nada, si vos querés seguir con esto, seguí. Y ellos dijeron, no, no quiero seguir, terminémoslo. Es que era ridículo ir a juicio, perder tiempo con un juicio por algo que yo nunca dije. Totalmente. Por eso se cerró el juicio, porque el tipo sabía que si nos poníamos nosotros a pelear, la iba a perder. Sí, más bien. Porque el tipo hablaba de la raza superior. Entonces, si bien no se le puede decir que es un nazi, bueno, hablar de la raza superior tiene que ver con el nazismo. Ahora, con respecto a lo que... Eso pensaba que era la raza superior. Así. No vamos a tirar la pelota afuera, ¿eh? Gregorio, con respecto a si es delito lo que está haciendo o no, que arrancamos la nota así, vimos que ya hubo algunas presentaciones judiciales con respecto a hechos de violencia, dichos de violencia del propio gobierno y todas son desestimadas. Sí, porque van todas a Comodoro Pi y todavía Comodoro Pi no sabe qué hacer con mi ley. Todavía no sabe qué hacer con mi ley. El día que le corran el banquito y ahí le van a empezar a entrar todas. Pero las desestiman, recordate que hay algunos desistimientos que no tienen fuerza de cosas juzgadas. Las van guardando cuando le corran el banquito de Comodoro Pi y le van a llover las causas. Pues es un tipo que se está metiendo con la prensa, se está metiendo con los políticos, se está metiendo con los empresarios. Realmente, no está dejando con cabeza, se está metiendo con la sociedad, se está lastimando a los que menos tienen, se está metiendo directamente con una ministra que se lleva por delante el mundo, porque como dijo Carrió, y en esto sí hay que darle la razón, la única manera de cerrar este talipazo y este ajuste es a través de la represión. ¿Qué vamos a esperar? Eso que me preguntaste antes me deja re caliente. ¿Qué vamos a esperar para que este tipo de alguna manera tenga mínimamente que se lo corrija? Pero ¿saben quién lo tiene que corregir? No somos nosotros yendo a la casa arrosada con una vela o aplaudiendo o caceroleando. Lo tiene que parar la justicia, lo tiene que parar el Congreso, las ratas, como le dice él. Le dijo rata y los tipos después le levantaron la mano. Va a pasar, tal vez no ahora, por supuesto, pero en algún momento va a pasar y todo esto lo va a terminar pagando porque está destruyendo su propio prestigio, si es que tuvo prestigio entre la gente que lo votó ya ni los que lo votaron bancan este tipo de situaciones. Lo tiene que pagar, Pablo, lo tiene que pagar porque está lastimando a mucha gente y porque está cometiendo delitos. Sí, total. ¿Por qué la desestiman? Me dice Rosario. ¿Por qué la desestiman? La desestiman porque es como Dora Piz, pero la desestiman y se las van guardando y cuando el día de mañana le saquen el banquito y le digan bueno, vamos con mi ley, van a sacar el banquito y van a sacar las causas y van a empezar a llamarlo y van a empezar a caminar como Dora Piz y van a tener que contratar a un abogado en serio que lo defienda y así va a terminar este chico caminando por tribunales y quizás como el ídolo de él se va a morir quizás procesado porque el ídolo de él murió procesado. No, no le estás deseando la muerte, ¿no? No, para nada, no, no, yo no, no, a mí me gusta que todo el mundo pague en vida, en vida, en vida, que la pague en vida. El karma le va a llegar porque no se puede ser tan mala persona y menos con una mujer porque además lo que hizo con Cristina es bien de machiruro y bien machista, es una mujer que casi sufre un magnicidio para no decirle feminicidio si no fuera que fuera vicepresidenta de la nación y el tipo va y le dice que la quiere meter adentro de un cajón sin perjuicio de que sea una metáfora y que él diga que es una metáfora es una barbaridad que no podemos como sociedad tolerar por eso espero que se despierten que se despierten de una vez y que se dejen en el Congreso y que en el Congreso se levanten la mano a todos para repudiar lo dicho del presidente y esto lo tiene que repudiar el peronismo el radicalismo los conservadores no sé todos todos la izquierda todos tienen que unirse porque en este caso Cristina Fernández es una más de ellos claro, claro es una representante de la oposición hoy le tocó a ella mañana le tocó a otro gracias gracias Gregorio un abrazo nos vemos Gregorio Dalbón abogado